Nos encontramos acá en General Güemes, como vos decías, trayendo muy buenas noticias, porque esta vez Autocrédito va a ser posible en los sueños de dos familias de acá de Güemes. Y bueno, tenemos una visita muy especial. Te cuento que salieron adjudicadas dos familias. Una familia, el señor Lobos Daniel, adjudicó 150.000 pesos, pagó tan solo tres cuotas. Así que bueno, ahora le vamos a preguntar a él en persona. Y después la señora Lidia Gallardo, los dos del barrio Santa Teresita. Lidia adjudicó 95.000 pesos, le estuvimos dando la noticia en la escuela. Familias que dejan de pagar automáticamente el plan, no tienen que devolver la plata, no deben nada. Así que imaginate, prácticamente acá en Güemes, 150 más 95.000 pesos, casi 250.000 pesos que la empresa Autocrédito va a entregar. Y bueno, queríamos traerlo a Daniel, que nos cuente él cómo fue su experiencia en el día de ayer. Y comentarle a la familia que Autocrédito es una empresa que está destinada a concretar los proyectos de vivienda, por ahí de cambiar tu coche, de ampliar tu casa, comprar tu terreno. Y la familia que quiera saber cómo hacerlo, tiene que mandar un mensaje con la palabra CASA al 3876-141114. Repetimos, palabra CASA, un mensajito de texto, 3876-141114. Y nos comunicamos, lo asesoramos para que sepa cómo hacer, cómo hizo Daniel, que bueno, ayer estaba muy contento, se emociona hasta la lágrima, así que le vamos a contar a él si vos querés preguntar. Bueno, Daniel, contanos cómo te enteraste de que eras ganador. Yo hasta ayer no sabía nada, justo lo vi en la plaza, digo, bueno, yo acá me acerco para darle la baja, porque realmente ya no daba más yo con la plata. La parte económica estaba hasta el fondo del bolsillo, yo no quería seguir pagando. Y vienen me dan, podía, podía seguir pagando yo. Y bueno, me dieron esta noticia, para mí, realmente me hacía falta la plata. Yo me hice inscribir en Buenos Aires, mira, por el tema de un auto, para poder trabajar yo. Bueno, vas a tener un auto para trabajarlo y tener un sustento para tu familia. Para mi familia, exactamente, para poderlo ayudar. Yo soy separado, por eso, para poderlo tener bien a mis hijos, exactamente, para trabajarlo al autito y tener lo mejor a ellos. Un sueño que se te cumple, ¿no? Sí, un sueño que se me cumple. Y más, mucho más, porque vas a tener la base para hacerlo. Sí, exactamente, gracias. Sí, sí, exacto. Muchísimas felicidades. No, gracias a ustedes, al canal y a mi familia también. Bueno, cabe destacar que Daniel pagó tres cuotas. Tres cuotas de 6.60, 3 por 6.18, aproximadamente 2.000 pesos. Le estamos entregando 150.000, este es el cheque, digamos, para dar la noticia. Ahora, el 15 de mayo, le estamos entregando ya el cheque real. Y bueno, también agradecerle a la señora Lidia por haber depositado su confianza en nosotros. Tenemos muchas familias acá en Güemes que son adjudicadas. Del hospital Joaquín Castellano, varios docentes, la mamá de uno de los muchachos de la radio, es adjudicada nuestra. Así que, señora, señor, ya 13 años que lleva autocrédito en Salta, 25 en el país. Tiene que animarse, mandar un mensaje, conocer el sistema, no pierde nada. Así como a Daniel, él destinaba parte de sus ingresos para concretar su sueño. Bueno, nosotros agradecidos con él. Gracias.